Son sobre todo británicos, escandinavos y alemanes los extranjeros que más se acercan a este departamento que lleva 28 años al servicio de los residentes foráneos. Su volumen de trabajo va en aumento, como lo demuestran los datos de 2013. Durante el año 2013 hemos recibido consultas, tanto en la oficina como por correo electrónico que está aumentándose cada día más y por teléfono unos 15.000 consultas aproximadamente de todas las nacionalidades de todo el mundo. En total se registraron más de 20.000 consultas. Los asuntos más frecuentes, el pago de impuestos, los embargos o las subastas. Nosotros intentamos facilitarles la forma de pago de las deudas. Si no tienen movilizaciones bancarias, también enviamos información, cómo hacerlo. En fin, facilitarles todos los trámites que tienen que hacer el ayuntamiento. También suelen solicitar información sobre las licencias de obras menores y el empadronamiento en Mijas. El ayuntamiento recibe un dinero por cada persona que empadronamos aquí. Y eso mejora el servicio a todo el mundo. Así que es muy importante. Y además ellos pueden obtener algunos descuentos si están empadronadas en Mijas. 2013 ha sido un año con muchas actividades dirigidas a los extranjeros. Las excursiones culturales o los conciertos han sido algunas de las iniciativas más demandadas junto a los talleres de intercambio de idiomas. Donde sentamos a españoles con personas de habla inglesa. Y hablan la mitad del tiempo en inglés y la mitad del tiempo en español. Está teniendo un éxito que llevamos desde el 2012 realizando estos talleres. Y el año pasado hubo una participación de 300 personas. Salvar la distancia del idioma y facilitar sus relaciones con el ayuntamiento siempre han sido los principales objetivos de este departamento. Se trata de continuar con el objetivo original que nadie se sienta extranjero en Mijas y que consigamos integrarles en nuestra sociedad. Y como sigue viniendo mucha buena gente a vivir a Mijas, el departamento de extranjero seguirá haciendo de puente para que cada uno se sienta aquí incluso un poquito mejor que en su propia casa. Hablando de casas, esta Mijas Comunicación se suma a esa labor a diario en Mijas 340 con nuestros informativos en inglés y cada siete días en el periódico Mijas Semanal, donde encuentran la actualidad del municipio escrita en cuatro idiomas.